¿Qué es la Ruralidad en Red? donde el protagonismo lo tienen los niños rurales guiados y dinamizados por sus maestros directores y maestros, compartir proyectos que los están realizando en el comienzo de este año. Todo comenzó a partir de la invitación que recibió Inspección Departamental en concurrir a la fiesta de la Patria Gaucha. Desde allí los niños comenzaron a elaborar, a diseñar proyectos de investigación en el área más que nada de las ciencias sociales, en el espacio de ciencias y humanidades y también en el espacio de comunicación en lengua. Esos proyectos también fueron avanzando en lo que fue la Semana de la Educación Rural, que los presentaron en el Club de Acuarembó. Y bueno, ahora siguen con su investigación, con sus avances, con cierres parciales. Y el 3 de septiembre es el lanzamiento, digamos, de lo que denominamos Ruralidad en Red, donde estos niños nuevamente van a seguir exponiendo y explicando cómo van avanzando en sus proyectos de investigación. Bueno, continuando con lo que contaba un poquito la Inspectora Departamental, este proyecto Ruralidad en Red va a tener escuelas que son las escuelas sedes y luego a esas escuelas llegan las demás de la zona o cercanas a participar. La primera feria de proyectos será la escuela 25 de Quiebrayugos, que se lanza el 3 de septiembre. Y luego tenemos nueve sedes más, que son la escuela 87, el 12 de septiembre, la escuela 106, el 26 de septiembre, la 91 de Cardoso Chico, el 3 de octubre. Después la 38, el 8 de octubre, que también ahí vamos a tener la participación de la UDIE, que están con las trayectorias educativas. O sea, ellos van a llevar una exposición en base a los séptimo, octavo y noveno, que esta es la primera vez que van a participar, digamos, el Liceo de Carahuatá, el Liceo de Encina, en esa feria de proyectos junto con Primario. Luego la escuela 20, Cuchilla Lumbú, el 10 de octubre, perdón, el 15 de octubre en la 114, el 17 de octubre en la 65 de Las Arenas, el 24 de octubre en la 47 de Los Rosanos y cerramos el 31 de octubre en la escuela 58 de Clara. Esas serían las 10 sedes y las fechas que tendríamos para desarrollar esta feria de proyectos. Para nosotros, la verdad, es una actividad que la hacemos con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucha motivación, porque está promoviendo actividades donde el niño es el protagonista de su aprendizaje. Y el maestro lo acompaña en ese quehacer y desarrollo del proyecto. Si pensamos, digo, los grandes aportes a la pedagogía nacional vinieron de maestros rurales, así que también es una instancia de crecimiento para los docentes y que repercute todo en la educación pública. Así que apostamos muchísimo a esto y que sea una instancia de aprendizaje para todos.